Era un domingo espléndido Bajaba alegre pensando en tu mirada Para mirarme en tus ojos tan hermosos Bajaba alegre pensando en tu mirada Para mirarme en tus ojos tan hermosos Bajaba alegre pensando en tu mirada Pero al llegar al frente de tu casa Mi alma quedó muy triste y conmovida Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza dejó mi alma herida Al saber que allí tú ya no estabas La tristeza dejó mi alma herida Seguí en la vida muy triste y amargado Y sin saber dónde te hallabas tú Pues ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Pues ni siquiera de mí te despediste Me dejaste muy triste y desolado Muchachos voy a contarles lo que anoche me soñé Que una vaca con bata Que una vaca con bata perseguía a mi mujer Ay que a mí me perseguía una chucha con balaca Y por correr espantado Ay yo me cabrí una pata Que sueño tan espantoso Yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Dos gallinas con brasieres salieron esquietas Que sueño tan espantoso Yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones ¡Ay! Un ratón con pantalones Un ratón con pantalones Un ratón con pantalones Dos gallinas con brasieres salieron esquietas Les dije ya se fregaron No pudieron agarrarme Pero de pronto salió Un burro en calzoncillos Me dijo ven para acá No te me vueles Emilio Que sueño tan espantoso Yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Que sueño tan espantoso Yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Me dijo despierta Emilio O te queura los diablasos Que sueño tan espantoso Yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones Yo reventaba talones ¡Que sueño tan espantoso! Yo reventaba talones Soñé que me perseguía un ratón con pantalones ¡Adiós! 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 Aunque fue muy triste aquella despedida, no quiero que vuelvas a buscar mi amor. ¡Adiós! Maldigo mi suerte haberte querido, mi pecho tan solo te guardes rencor. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Y espero que nunca tus labios me nombren y que con el otro vivas muy feliz. Aunque fue muy triste aquella despedida, no quiero que vuelvas a buscar mi amor. Maldigo mi suerte haberte querido, mi pecho tan solo te guardes rencor. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Y espero que nunca tus labios me nombren y que con el otro vivas muy feliz. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Y espero que nunca tus labios me nombren y que con el otro vivas muy feliz. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. Si vivo borracho a nadie le importa y sigo arrastrando mi pena sin ti. De lo que habías prometido cambiarme a mi sin piedad. Pero recuerda malvada que mujeres de tu clase, jamás nunca en la vida las vuelvo yo a recordar. Pero yo bien lo sabía que tú me abandonabas. Música Pero yo nunca rechazo que tengas algo otro amor. Música Ya ves como es la vida si ya tengo tu reemplazo. Música Ya tú no me haces falta infame sin corazón. Música Música No creas mujer ingrata que yo te llevo en mi mente. Música O que tal vez por tu ausencia me ponga por ti a llorar. Música Música Por otro amor mujer tú me cambiaste. Música Pero no importa mujer si me olvidaste. Música Estoy contento porque tengo un nuevo amor. Música Pero no importa mujer si me olvidaste. Música Estoy contento porque tengo un nuevo amor. Música Pues ten en cuenta mujer que en esta vida. Música Todo lo malo que se haga sin razón. Música El castigo lo tendrás embelecida. Música El castigo de Cristo Redentor. Música El castigo lo tendrás embelecida. Música El castigo de Cristo Redentor. Música Música Yo no es que sienta tristeza por tu olvido. Música Ni tampoco amargura por tu amor. Música Solo quiero decirte como amigo. Música Música Te fuiste mujer de mi lado. Música Te fuiste para no volver. Música No creas que estoy triste por lo que ha pasado. Música Adiós pues ingrata y que te vaya bien. Música No creas que estoy triste por lo que ha pasado. Adiós pues ingrata y que te vaya bien. Música Música Te quise mujer con el alma. Música Mas nunca apreciaste aquel ser que te amó. Música Adiós para siempre ingrata falsaria. A nadie le cuentes lo que ya pasó. Música Adiós para siempre ingrata falsaria. A nadie le cuentes lo que ya pasó. Música Tan solo te ruego que nunca me nombré. Música Ni que te recuerdes de este pobre ser. Música Música Mis días sin ti son tristes. Las noches se hacen más largas. Mi casa está triste y sola y aquel turpial ya no canta. Mi casa está triste y sola y aquel turpial ya no canta. Música Desde el día en que tú partiste ya no tengo en quien pensar. Música Solo hay penas y tormentos que no quieren acabar. Música Pues con tantos sufrimientos creo que voy a morir. Pues con tantos sufrimientos creo que voy a morir. Música Vuelve yo te lo suplico para que acaben mis penas. Música Que cada día son más grandes sin tu amor ni tu presencia. Que cada día son más grandes sin tu amor ni tu presencia. Todo está tan desolado desde el día en que tú te fuiste. Y el jardín que tú sembraste ese marchito ya no existe. Música Acuérdate ingrata de aquel juramento cuando me dijiste que mucho me amaba. Música Que yo era en tu vida el único en el mundo. Que de buena fe tu amor me entregaba. Música Pero aquella tarde que estábamos juntos te vi muy nerviosa y algo presentí. Música Querías decirme yo no sé qué cosa hasta que dijiste me olvido de ti. Música Cuando me dijiste que no me querías. Te dije que mi vida se desvanecía. Música Me marché muy triste pues ya no quería oír tus palabras que tanto me hería. Música Pero con el tiempo yo te fui olvidando y ahora tus caricias pues ya para qué. Música Como tú pagaste tan mal mi cariño en la misma forma también te pagué. Música Pero con el tiempo yo te fui olvidando. Música Música Yo vivo triste amargado porque no tengo a mi madrecita. Música Yo no hago sino llorar cuando me acuerdo de mi viejita. Música Por eso apuro mis copas y me emborracho de sentimientos. Música Yo quiero también morir para que acaben mi sufrimiento. Música Por eso apuro mis copas y me emborracho de sentimientos. Música Yo quiero también morir para que acaben mi sufrimiento. Música Música Con mi guitarra en la mano yo canto triste esta canción. Música Los recuerdos ya me matan y tengo herido mi corazón. Música Música Que la riego con mi llanto, oh madrecita de mis amores. Música 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 En una tarde de triste primavera, cuando el sol empezaba a declinar, vino la muerte y se llevó mi amada. Música Y yo he quedado en triste soledad. Música Vino la muerte y se llevó mi amada. Música Y yo he quedado en triste soledad. Música Música Ayer me fui a visitar la tumba, y con tristeza recé una oración. Música Y al recordar aquel viejo pasado, volví a llorar de nuevo mi dolor. Música Y al recordar aquel viejo pasado, volví a llorar de nuevo mi dolor. Música 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 Siento una pena inmensa que está matando a mi corazón. Música Desde que tú te fuiste del todo ha muerto aquella ilusión. Música 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 Yo siento palomita que si no vuelves voy a morir. Música Nunca, nunca te olvido por eso aumenta más mi sufrir. Música Música Me dicen mis amigos que no me entregue más al licor. Música 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 sufrir Pues solo tristeza es lo que hay en mi vida desde que la ingrata de mi se alejó llorando mi pena el dolor me consume oiga cantinero me trae más licor llorando mi pena el dolor me consume oiga cantinero me trae más licor y llamaba a otro y yo no sabía le daba sus besos con ciega pasión maldigo la hora en que ella fue mía porque esa falsaria de mi se burló maldigo la hora en que ella fue mía porque esa falsaria de mi se burló a ver cantinero sírvame otra copa a ver si yo puedo esta pena calmar que triste pasos los días sin mi viejita querida sin mi madre no me importa vivir borracho en la vida sin mi madre no me importa vivir borracho en la vida ayer visité su tumba qué tristeza que me dio todo estaba tan sombrío si su nombre se borró todo estaba tan sombrío si su nombre se borró no me culpen si borracho yo no hago más que llorar si ya me matan mis penas mi madre en ceniza está en un tiempo mujer yo te quería con todo el corazón y toda mi alma y tú gozabas al ver que yo sufría no te importaba no te importaba mi amor mujer falsaria y tú gozabas al ver que yo sufría no te importaba mi amor mujer falsaria pero al fin con el tiempo vanidosa y olvidando lentamente tu cariño y hoy ya solo en mi corazón reposa una vida tranquila como un niño y hoy ya solo en mi corazón reposa una vida tranquila como un niño por eso yo te pido mujer con toda mi alma que nunca aquí en la vida recuerdes mi querer porque el puñal que dejaste aquí en mi alma nunca lo olvido adiós, adiós, adiós mujer yo era feliz con mi madre y hasta que la muerte vino a rondar me arrebató a mi viejita la que alegraba siempre en mi hogar me acuerdo aquella tarde cuando muy triste ya me besó la estrés entre mis brazos y entre sollozos se me murió me acuerdo aquella tarde cuando muy triste ya me besó la estrés entre mis brazos siempre que voy a su tumba miro muy triste donde ella está mis ojos derraman mis ojos derraman llanto al pensar que nunca más volverá me acuerdo aquella tarde cuando muy triste ya me besó la estrés entre mis brazos y entre sollozos se me murió me acuerdo aquella tarde cuando muy triste ya me besó la estrés entre mis brazos y entre sollozos se me murió me acuerdo me acuerdo me молодoro yo ya ya Sin mi viejita querida, sin mi madre no me importa, vivir borracho en la vida. Sin mi madre no me importa, vivir borracho en la vida. Ayer visité su tumba, qué tristeza que me dio, todo estaba tan sombrío, si su nombre se borró. Todo estaba tan sombrío, si su nombre se borró. No me culpen si borracho, yo no hago más que llorar. Si ya me matan mis penas, mi madre en ceniza está. Si ya me matan mis penas, mi madre en ceniza está. Los que me vean tan triste, llevando este clave el blanco, sabrán que mi alma se muere. Voy buscando el campo santo. Sabrán que mi alma se muere, voy buscando el campo santo. Aurea Jungle 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?